¿Sabes algo tú del proyecto Looking Glass que es acerca de las líneas de tiempo y que no consiguen ver más allá del final del 2012? Porque dicen que todo converge en una dirección. Sí, sí, he escuchado sobre él. El problema con el proyecto Looking Glass es que lo que la persona ve, la persona que está usando esa tecnología, lo que ven es muy relacionado con su propia capacidad de ver y su propia historia. Es su propia línea de tiempo. Sí, entonces es, por ejemplo, si las personas que lo han tratado de ver o los que lo han usado, han sido en general personas que tienen poderes psíquicos, pero no han tenido una evolución espiritual. ¿Sabes? Que yo sepa, nunca han usado, por ejemplo, a un yogui de India o de otros sitios para mirar a ver qué es lo que ve esa mujer o ese hombre. De que yo sepa, no lo han hecho. A lo mejor sí lo han hecho, pero no han querido soltar la información. Y lo que yo veo es que hay un movimiento fuera del tiempo linear. ¿Sabes? En estos momentos vivimos en un tiempo, en una ilusión del tiempo que es linear. Que hay ayer, hoy y mañana. Pero solamente tenemos la experiencia del presente. El pasado y el futuro realmente no existen. Solamente están en nuestra imaginación. Entonces, al salir de la ilusión del tiempo linear, hay una... Se puede interpretar como que el tiempo se... ¿Cómo son las palabras? ¿Se difurca? ¿Se separan varios? Bueno, el tiempo, el contrario, ¿no? Como que todo se junta en una línea. Ok, vale. Se unifica. Eso. Es una ilusión al mirarlo a través de nuestros ojos y nuestra capacidad de ver el tiempo, que es solamente linear. Se interpreta la expansión del tiempo fuera del tiempo linear de muchas formas. Una es, se acabó el tiempo, entonces la realidad se va a acabar. Lo otro es, todo se converge en una línea solamente. ¿Y por qué se ve eso? Porque realmente la capacidad de ver el todo, que la línea no existe realmente, es muy difícil para una persona o un ser que solamente tiene esa experiencia. Ahora, lo que yo veo es que ya se han separado dos líneas en nuestra línea del tiempo. Se han separado en dos. Se separó en el año pasado, en agosto, se separaron dos. O sea, que con nosotros, como colectivo humano, nos hemos dividido en dos. Tenemos dos líneas paralelas en estos momentos. O sea, ¿tenemos solo dos opciones de momento? Individualmente tenemos muchas. Son infinitas. Como persona individuo, cada individuo tiene opciones infinitas de lo que puede suceder en su vida. Sea en esta época o en cualquier otra época. Es infinito. Ahora, como especie humana, nuestro colectivo humano con el planeta se ha dividido en dos. Dos líneas del tiempo. Una sigue con Gaia, con su trayectoria a la experiencia nueva, ¿no? A la experiencia de poder manifestar y de poder tener, de coger el poder propio y usarlo, cada persona. Y el otro son las personas que no están listas para eso, no quieren hacerlo. Entonces, esas personas tienen o han creado o van a crear un planeta alternativo, donde puedan, continúen con la dualidad, con la ilusión de la dualidad. Y eso ya, energéticamente, esa división ya ha ocurrido, ya se ha hecho, ya se ha dado a cabo. Y ahora es, por ahora es una situación donde las personas deciden en cuál quieren ir, ¿no? Bien. Y entonces, si vamos de vuelta al looking glass, si una persona energéticamente ya ha decidido cuál lado, cuál línea del tiempo van a seguir su evolución propia, personal, esa es la única línea que van a poder ver. Ah, ok. Ok. Sí, sí. También preguntan que ahora estamos haciendo el cambio a quinta dimensión. ¿Cómo será la convivencia con quienes aún continúen en 3D? Ok. Ahora en el momento, en este preciso momento, todos y todas conocemos a personas que no nos ven. ¿A que sí? Que nos ven y nos ven por sus propios ojos. No nos ven a nosotros como somos, nuestros intereses, nuestra sabiduría. No nos ven así. Nos ven como otra persona completa y absolutamente distinta. Nos ven con su propia o a través de su propia realidad, ¿sabes? Y nosotros los vemos a ellos también. Totalmente distinto a como ellos se ven a sí mismos. Sí. Entonces ya convivimos con otras personas que están en otras dimensiones. Ajá. Y es igual con este cambio que estamos haciendo ahora. Físicamente estamos cambiando. O sea, el cambio que va a ser más drástico es nuestros cuerpos físicos. Nuestros cuerpos físicos se están poniendo más útiles, más puros y más flexibles, más hábiles. Nuestros centros de comunicación en el cuerpo físico más hábiles también, más abiertos. Entonces vamos a poder ver mucho más, mucho más. Y las otras personas que todavía se están en el 3D, completo y absolutamente, y van a continuar siendo así, pues no van a ver nuestros cambios. Nos van a seguir viendo como las personas que ellos, que encajan en su realidad. ¿No? Eso es lo que van a ver. Bien. ¿Hasta cuándo continuará acelerándose todo? O si habrá un punto en el que la aceleración va a disminuir. Va a disminuir, lo que yo veo es en el 2017. Wow. Ahí es cuando ya va a terminar esta aceleración y los cambios drásticos que estamos viviendo como sociedad y como individuales. Después del 2010, 17, 10, ni idea. Bueno, ya tenemos un buen camino hasta ahí. Sí. ¿Habrá finalmente un contacto extraterrestre de una forma más amplia? ¿Será pronto? Eso ya ha sucedido. Lo que pasa es que la forma en que está entrando a la sociedad es muy sutil, muy lenta, muy básica. Pero muchos gobiernos ya han hecho públicos los documentos que tienen sobre contacto alienígena. Y también, incluso aquí en Estados Unidos, que ha sido uno de los últimos países donde el gobierno ha querido hacerlo. Si vas a la página web del FBI y haces una búsqueda UFO, pues vas a tener muchos documentos que han hecho públicos sobre los Roswell, las naves de Roswell que cayeron y muchas otras cosas. Y están ahí silenciosamente, calladitos, ¿sabes? Pero de forma que alguien diga, pues miren la televisión, estoy aquí con una reunión con este alienígena y está. Eso no lo veo todavía. Vale. Pero individualmente las personas que ya tienen contacto alienígena y también tiene que ver con esa realidad, ¿no? La capacidad que tenemos de ver las cosas que solamente estamos preparados para ver y no ver esas cosas que no estamos preparados. Y también la misma forma en que hay personas en nuestra vida que no nos ven como somos realmente, que ven otra cosa totalmente distinta, también va a ser igual. Que aunque esté, aunque aparezcan en las noticias, hay muchas personas que van a decir, ah, eso es, eso es, no es verdad. Ya, ciencia ficción. Eso es ciencia ficción, sí.